Uso de la palabra y último orador, el diputado José Luis Ramón. Le pido a los diputados y diputadas que revisen el logueo al BPN. Quiero expresar mi satisfacción por la tenacidad y el compromiso que ha tenido el autor de este proyecto, el diputado Carlos Ponce, los que presiden la Comisión de Finanzas, de Comercio, y a las autoridades de este cuerpo. Porque creo que, así como decía el autor del proyecto, es un tema simple. Se trata nada más y nada menos que obligar a aquellos que intentan administrar el dinero de los consumidores y de los usuarios, que hagan la transferencia inmediata de esos fondos a las pymes, a las mi pymes, a los pequeños comerciantes, que son aquellos que están haciendo el esfuerzo, y nada más estas empresas que son los dueños del crédito público en su administración y disposición, lo hagan de manera inmediata. Pero me quiero referir a un tema que no es tan simple como dice el autor y no es porque disienta con él. Es porque creo que este proyecto, y así como lo ha dicho el diputado que me antecede, es la punta de un iceberg que está tapando muchos temas relacionados con el crédito público, con las entidades financieras y con los usuarios y consumidores, que atraviesa de manera transversal este problema de qué manera los bancos específicamente se aprovechan de los consumidores, de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas. Y todo esto, en relación a este proyecto, se realiza a espalda de los consumidores y de las pymes. Por eso creo que la sanción de este proyecto de ley va a traer un blanqueo de una situación en donde aquellos que intermedian están ganando mucho dinero a costa de esta parte. Y sobre todo porque están ganando dinero no por la viveza y por la prestación de mejores servicios, están ganando dinero porque están utilizando el tiempo y el dinero de otras personas para poder hacer sus pingües negocios. Entonces, yo tengo una propuesta en este sentido, y es que necesitamos dar discusión a los verdaderos temas económicos que afectan a la gran mayoría de las familias de Argentina, y tiene que ver con la economía de las familias. Y se me ocurre que hay algunos sectores de la economía que se apoderan de determinadas actividades, como son los bancos, las empresas que prestan el servicio de seguro, el mismísimo Poder Judicial que sustenta muchas veces esta manera de actuar con el tiempo y con el dinero de otras personas, y sobre todo los nuevos intermediadores del comercio electrónico, unas empresas que utilizan el sistema de Internet para la intermediación del comercio electrónico. Y hay cuatro casos que llaman poderosamente la atención. Tenemos una ley de seguro que hace 50 años que no hay manera de poder modificarla, y en los tribunales de la Nación, en los ordinarios de la capital y en todos los tribunales del país, se discuten las mismas situaciones de incumplimiento para jugar con el tiempo y con el dinero de otras personas al momento de establecer una indemnización o de cumplir con las pólizas de seguros y lo que fuere. 50 años, no se puede modificar. La ley de acciones colectivas en el año 1994, la reforma de la Constitución estableció la obligatoriedad de que existan las acciones colectivas, que es aquello que permite que aquellos afectados colectivamente puedan reclamar uno solo a uno solo que es el que está produciendo la afectación. Llámese banco, llámese compañía de seguros, llámese prestador de un servicio público. La ley de tarjetas de crédito, hace 20 años que existe, decía el diputado Contigiani recién, no hay manera de poder hacer, y lo vivimos en estas comisiones que estuvimos discutiendo este proyecto, no pudimos incorporar esta situación de que acrediten inmediatamente el dinero. La ley de las entidades financieras, una ley que fue sancionada en la época de unos señores que utilizaban las botas largas, y cuando hablamos de la ley de entidades financieras no estamos hablando de las entidades financieras, cuando hablamos del crédito público estamos hablando de los usuarios financieros que son la columna vertebral del sistema financiero y no las entidades financieras que debieran estar al servicio del sistema, del crédito público y de los usuarios que somos los que lo utilizan. Y no se utiliza solamente para el gasto superfluo, se utiliza para el desarrollo de la Nación. Y la verdad que eso es responsabilidad nuestra en el Congreso. Yo la verdad que espero por ahí que se abran las puertas del Congreso, y no porque durante este año no haya funcionado. La verdad que desde que soy diputado en esta casa es el año en donde más ha funcionado la Cámara de Diputados. Ahora bien, sobre la base de consenso de los grupos mayoritarios, de aquellos temas que ponen nervioso a quien está gobernando y a quien no lo está, no se están tratando los temas que afectan la economía de cada una de las familias de la Argentina. Recién daba algunos ejemplos. Nosotros venimos a representar acá a los consumidores, a los trabajadores, a aquellos que tienen el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que no por sorpresa son el 42% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Le dan trabajo a 7 millones de trabajadores, no es un sector menor. Y el de los consumidores tampoco, porque todos de una u otra manera también somos consumidores. Y quiero decir una cosa de aquello que creo que se tiene que discutir y aunque algunos grupos de la economía se pongan nerviosos, tiene que ver con la ley de acciones colectivas, la ley del sobreendeudamiento, la migración de la deuda, la ley de quiebra que protege a las pimas y a los consumidores, la ley de los servicios públicos, para que los servicios sean un servicio y no sea un producto que tenga un precio, porque en realidad tiene una tarifa, regular la intermediación del comercio electrónico. Miren qué tema. Por eso yo decía recién que esta es la punta de un iceberg que se encuentra debajo del agua y que los temas que tenemos que discutir en nuestra casa son gigantes a los ojos y a la economía de cada una de las familias de la Argentina. Y lo quiero terminar diciendo que, o volviendo al principio, el silencio de algunos es el mal de la economía de muchas familias de nuestra Argentina. Y yo recién nombré a la intermediación del comercio electrónico. ¿Qué es ese punto? Son los que más han ganado durante la pandemia. En esta pandemia muchos han perdido, pero muy pocos han ganado mucho más de aquello que estuviera permitido con la viveza. Porque el hecho de que desde el Estado Nacional se haya establecido un sistema de cuarentena en protección de la salud, las disposiciones que ha tomado el Poder Ejecutivo lo han sido para cuidar la economía, pero no todas han sido de esa manera. De hecho, estos señores que representan la administración y la disposición del crédito público de la Nación, están cometiendo abuso. Están haciendo y están logrando a través del lobby, y no de la discusión que tenemos que dar dentro de nuestra Cámara, están logrando aumentar sus comisiones, están logrando que en determinado momento puedan cobrar sus créditos y sus acreencias por los famosos créditos UVA que hemos hablado en muchas oportunidades. Podría decir muchos más ejemplos, pero lo quiero cerrar de esta manera. Este proyecto obra del diputado Carlos Ponce, a quien lo quiero recalcar como esa persona que ha logrado traer a este reginto un tema que muestra a las claras la profundidad que tienen los temas que tenemos que tratar en esta casa. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Ramón.